Saludos, saludos mi gente de toda la República Dominicana, de todos los países del exterior, Estados Unidos, la diáspora de Estados Unidos, saludo especial para toda mi gente en los Estados Americanos y un saludo especial para la gente de Panamá, mi gente de Panamá, saludo especial para ustedes. Este canal llegó para quedarse, Burgos Music te orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos, recuerden mi gente que llegamos gracias y a nombre del Super Colmado, el Guarano, el Guarano, en la Malena del Sigual, el Guarano, con la carne de cerdo y la carne de red que necesitan. Búsquenla en el Guarano, búsquenla, búsquenla en el Guarano, en la Malena del Sigual, carnicería Netzan, el Super Colmado, el Guarano, y recuerden mi gente que llegamos gracias y a nombre del regidor, candidato a regidor por el Partido Socialista Cristiano, PSC, Francisco Paulino Hernández, en las municipales de febrero a votar por Francisco Paulino Hernández, candidato a regidor por el Partido Socialista Cristiano, PSC, con Roque Espaillat para presidente y Yadira Marte para vicepresidenta. Bien mi gente, vamos a llevar saludos especiales a todos los suscriptores y seguidores de este espacio, Burgos Music te orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos. Vamos a llevar saludos para José Polanco, José Polanco, donde quiera que esté, en New York, José Polanco, y toda su familia, salud especial para ti, de parte de este espacio, Burgos Music te orienta. Salud especial para Neno, Neno J, otro suscriptor nuevo de este espacio, Neno J, bienvenido una vez más, bienvenido una vez más, Neno J a este espacio, este es el canal que llegó y se pegó, Burgos Music te orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos. Bien mi gente, vamos a llevar saludos. Ah, hay que decir también que Neno J es fanático de las canciones de Zacarías Ferreira. Así es que Neno J, mantente en sintonía que te enviaremos más música de Zacarías Ferreira, Zacarías Ferreira, la voz, la voz de la ternura. Vamos a llevar saludos muy especial para Kelvin Vicente, Kelvin Vicente, Florian, Kelvin Vicente Florian. Dice que también se usan las canciones de la voz de la ternura, Zacarías Ferreira. La verdad que son canciones bien lindas, bien bonitas, que llegan al alma, que llegan al corazón de nuestra gente, y sobre todo de los dominicanos que siguen este espacio, Burgos Music te orienta. Y vamos a llevar saludos para, bueno, reiteramos los saludos para Kelvin Vicente Florian. El mejor bachatero, dice él, es Zacarías Ferreira. En San Francisco de Macorís, Supermercado Juan. Supermercado Juan, economice su dinero al comprar, visitando el Supermercado Juan. Supermercado Juan, deliveries y mucho más. Avenida Cajonabo, 146, San Francisco de Macorís. Teléfono 809-290-2583. Tu lugar de confianza, Supermercado Juan. Cuidado por el gramo, cuidado por el gramo, cuidado por el gramo. Si te fuiste pa' la calle, si te fuiste a vacilar, si te fuiste de parranda. Cuidado por el gramo, cuidado por el gramo. Si te fuiste de este coro, si te fuiste de esta fiesta, no te pongas a manejar. Pueblo de San Francisco de Macorís. Para las elecciones de febrero del 2024, vota por Francisco Paulino. Por honesto y trabajador, Francisco Paulino, regidor. Partido Socialista Cristiano, PSC. Roque Espaillat, presidente. Yadira Marte, vicepresidenta. En la boleta, número 30, vota por Francisco Paulino. Por honesto y trabajador, Francisco Paulino, regidor. Había una vez un funcionario, había una vez un funcionario, que el presidente lo nombró de secretario, que el presidente lo nombró de secretario. Y comenzó, corre aquí, corre allá, corre allá, corre aquí, corre aquí, corre allá.